Vamos a comenzar con esto que es Marvel Futurefy Hoy es Cyber Monday Así que vamos a aprovechar las ofertas para comprar este nuevo CTP A ver cuantos cristales me gasto para conseguirlo Primera opción Nada por el momento Quiero este CTP de percepción El cual es muy bueno para potenciar personajes Y vamos a ver segundo intento Nada por el momento Tercer intento Y nada Igual así voy a conseguir el de Ira Así que pues vámonos cuarto intento Quinto intento Y ya por fin salió el de percepción Bueno pues ya tenemos el de percepción Super bien Así que pues recuerden que lo máximo de este es 20% Así que tenemos que buscar ese 20% En cuanto a daño de super héroes y super villano Para tener ese aumento correcto Así que pues vamos a modificarlo a ver si tengo suerte Tengo algunos guardados que por ahí tenía Así que vamos a ver si podemos conseguir ese 20% Y si no pues ya luego con calma lo conseguiremos Ok pues aquí nada por acá 10% Ok seguimos Otro intento más Y ahora nos toca Otro 10% No Vámonos con otro intento Recuerden ponerlo en favorito Si no luego por ahí se Lo pueden combinar Y pues lo pierden Así que Cambiar opción de este Perfecto Nuevamente Este queda muy bien para personajes que potencien Por ejemplo se lo puedes poner A A White Fox A Nick Fury O a personajes que por ejemplo Este te da daño de De Héroes y de villanos Yo se lo voy a poner A A universales Porque me hace falta un universal Para potenciar más a mi capitana Y también puede Funcionar bien para potenciar a Thanos Ponérselo por ejemplo A A Ronald Pero yo se lo voy a poner A Medusa Así que super bien Nada más que me toque al 20% Porque me quedan únicamente Otros 3 más Así que esperemos que Realmente me pueda Me pueda salir ese 20% Y si no pues ya después Déjenme su like Si quieren ver La comparación Antes y después Para que más o menos lo noten Sobre todo en batalla de alianza extrema Y puedan ver Ese video super bien Así que pues aquí me quedan Únicamente Me quedan Uno más Y pues No me tocó Bueno pues ni modo No se pudo ahora sí Pero se lo voy a poner a ella A Medusa Le voy a poner este CTP Para que potencie más A mi capitana Marvel Porque pues de repente Da un poco de trabajo Llegar a los 3.5 En batalla de alianza extrema Ya con este Pues vamos a ver Que tantos cambios Tienen en un próximo video Pero bueno Este video como bien saben Vamos a A probar al nuevo héroe Que la verdad es que Está muy loco Con sus ignorar defensas Está haciendo destrozos Pero primero vamos a ver Que tanto puede hacer Por ejemplo personajes Como Iron Man Así que obviamente Este piso es medio complicado Es un piso de Ya de nivel un poquito alto 2.40 Y nos está costando ahí Un poquito de trabajo Matar a este Pero bueno 2.30 Y ahí quedó Un poquito bajo Obviamente es un piso Ya complicado Ahorita van a ver La diferencia Con el nuevo héroe Que vamos a A probar Para que noten Ese poder Que tiene La cabeza nuclear Negasonica Ven aquí 2.19 2.17 Más o menos No llegamos Como a la tercera parte Tenemos personajes Muy buenos también Como visión Pero pues solamente Hay personajes Que sobresalen Este también Tuvo muchas mejoras Aguanta súper bien Y vean que aquí También estamos haciendo Un daño súper bueno Ya en un piso avanzado Pero ahorita van a venir Nuestra nueva compañera Negasonica A ver que nos puede hacer Esta Negasonica Pero ven aquí 2.30 2.35 En 2.30 Todavía no llegamos a la mitad Obviamente es un piso En donde tengo Desventaja de clase Así que bueno Ahora vámonos Con el Omega El cual este Cuando salió Pues ya saben Que hicimos ahí La review También ya tenemos La review De todos los trajes Y de los uniformes Más poderosos Y esta es uno De mis personajes favoritos Vean Cuanto poder tiene Ya lo subí a Tier 2 Y la verdad es que Se nota un montón El poder que tiene Vienen ahí 2.40 Y también estamos En el ventaja de clase Pero a mi me gusta Probar los personajes Donde tengan debilidad Para que más o menos Notemos ese poder Y sobre todo Que es un piso avanzado Vean Hay 2.30 Y se nota mucho El poder Pero pues Hasta aquí más o menos Llegamos Vamos a ver si podemos Llegar por más a la mitad Para ahorita que se venga Esta Negasonica Pues podamos realmente Comprarla Vean ahí Más o menos Como la mitad Llegó como con 2.10 Más o menos Así que Ahora viene Negasonica A ver que tanto Nos puede ofrecer Este personaje Que desde aquí les digo Que es mejor Que Raichel Sobre todo Anticipada de este personaje Pues ya vieron Que fue el que más Me había gustado Así vamos con un piso En donde no estemos En desventaja Para que también Noten ese poder Y vamos a compararlo Lo que era asesina Entonces Pues bien ahí está El poder que tiene También desde aquí se nota 2.50 Y vean Casi mato a este Y ahora Vámonos Contra Thanos Por cierto Muchos por ahí Me dicen que Que quieren ver Luego por ejemplo O porque Algunos personajes O algunos videos Llegan hasta fase 50 Y demás Bueno pues ya saben Que este modo de juego Depende de que tanto Lo juegues Entre más lo juegues Más vas a tener valor Y vas a tener más ataque Entonces Vas a También aparte Obviamente depende de Cromos y de Cómo tengas equipos Tus personajes Pero el jefe mundial Depende de que tanto Lo juegues Para que vaya aumentando Tu ataque Y tu valor Entonces por eso Es que muchos jugadores Que ya llevan años jugando Pues pueden Llegar a pisos altos Porque pues tienen Mucho más ataque Pero dicho esto Pues aquí pudimos ver Que la verdad es que Tiene un excelente Daño ahí Con el buen amigo Thanos Que se lució Y ahora viene Negasonica Así que negasonica Vean ahí La diferencia que tiene Entonces pues Ya no tenemos Que hacer más pruebas La verdad es que Es súper Maravillosa esta Y ahorita les voy a Mostrar Lo que se está usando Para también matar Más fácilmente A los jefes mundiales Obviamente Vean que rápido llegué Y obviamente Es que esta tiene Lo que sería Pues la reducción De todas las defensas Así que con esto Es súper poderosa Esta Inclusive para ocuparlo De striker También hay otros personajes Que reducen las defensas Como por ejemplo esta Que también tiene reducción Del 8% Y es lo que se está ocupando Ahora para matar A jefes mundiales Ahora Que es esto de reducción De todas las defensas Pues Vamos a compararlo Lo que se hacía antes Y lo que se hacía ahora Obviamente yo Llego hasta La fase 50 A pesar de que no tengo valor Porque vean Yo debería de llegar Hasta el nivel 33 Pero como soy un loquillo Llego más poderoso También aquí Llego hasta el piso Mejor dicho Hasta la fase 50 Cuando Pues no tengo tanto valor Vean Mi nivel es de 184 Pero hay unos que ya llevan Un nivel de 400 o más Por eso tengo ataque Únicamente de 6900 Pero bueno Pues vamos a hacer la comparación Primero vamos a Vamos a comparar Obviamente estos son los que Los que nos reducen la defensa Pero primero con ataque Esto era como se pasaban Antes los quejes mundiales Vamos a ver la comparación Que tanto nos afecta Poner strikers Que tengan daño Contra super villanos Y que tengan Esta nueva Esta nueva forma Para matar jefes mundiales Que se ha puesto muy de moda Para matarlos mucho más fácil Vean ahí 440 11 Vamos a ver cuánto llegamos 114 36 Y estamos ahí en la vida 11 Y hasta ahí llegamos Ahora le ponemos estos Para reducir defensas Y vean La diferencia Ahora si con unos Strokers Mucho más poderosos En una fase 19 Que es la más alta Que tengo desbloqueado En próxima Que ya saben que Está super bien Para el capitán Y miren La diferencia de poder Lo pueden checar Ahí Entonces ahora Ocupar estos Strokers Es lo mejor Y más poderoso Del juego Vean ahí Qué maravilla Obviamente No es tier 3 Mi personaje No está potenciado Metí a los otros dos Porque Les estoy aumentando Pero vean Cómo voy Super genial Con esta próxima Así que ya saben Si se quieren Pasar estos Pero la verdad Es que hay muy buenos Personajes como la bruja Para ocupar De Streaker Como Deadpool O como la Negasonica Así que Pues espero que estos Videos te hayan gustado No olvides dejarme Tu like Y pues ya sabes A conseguir esta Negasonica Ahí jugando Jugando la sala O ahorrando Para el paquete Porque vean Que vale mucho la pena Y a matar Jefes mundiales Con la reducción De defensas Pues yo soy Raidbus Y nos veremos En un próximo video